La Universidad de Magdalena otorgó la distinción al mérito y la excelencia en gestión pública al Tribunal Administrativo del Departamento en cabeza de su presidenta, la magíster María Victoria Quiñones, en el marco de los 90 años del organismo judicial celebrado en las instalaciones de la Marina Internacional de Santa Marta. La Universidad de Magdalena para el tribunal ha sido muy importante su respaldo desde el punto de vista académico, cultural, de las enseñanzas para el desarrollo de la ciudad y que aspiramos a que en futuro también sean parte de la Administración de Justicia o que en cualquier área del derecho que ellos escojan o de la vida, podamos como tribunal, no solo contar con ellos, sino que cada vez que vayamos a tomar una decisión relacionada con situaciones especiales, vamos a tener ese conocimiento y esa sensibilidad. De igual forma se le concedió la medalla al mérito y la excelencia al egresado a Lorelis Ortiz Pereira por su destacado trabajo a nivel nacional desde el Tribunal Administrativo. Fue un reconocimiento muy importante más viniendo de la universidad a la cual he sido egresada y a la cual le debo tanto porque ahí fueron mis primeros inicios y mi formación académica como abogada, lo cual me ha permitido seguir escalando en esta labor judicial. Durante este evento el ente judicial resaltó el proceso de inclusión que lidera esta Casa de Estudios Superiores, acontecimiento en el que estudiantes con capacidades diferenciales en condición de discapacidad física y de la comunidad afro y LGTBI fueron homenajeados por todo el público asistente. El que se nos identifique, eso me parece muy bueno, agradezco a la doctora María por invitarnos, también al rector y por ese reconocimiento tan especial a las personas con discapacidad. En donde con políticas de inclusión y justicia vamos a seguir creciendo y desarrollando más un proceso de paz y armonía para todas las comunidades. Con la entrega de estos reconocimientos afianzan las relaciones entre la Alma Mater y el Tribunal Administrativo del Magdalena, en donde estudiantes y egresados del programa de Derecho han logrado adquirir una vasta experiencia que ha permitido el fortalecimiento de su formación profesional. ¡Gracias!